Muy buenos días amables televidentes, a Dios las gracias por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para tomar mejores decisiones. Yo soy Francis Rodríguez y agradezco a ustedes el favor que nos brindan, el permitirnos entrar a sus hogares cada mañana de 7 a 9 de la mañana, este su programa de mañana por el canal 10 de Telenor. Y a todos les deseamos un feliz día del trabajador, que ya previamente lo hemos consumido, porque el Estado a través de la ley transforma la semana a cuestión de que no haya ruptura de la vida laboral, sino que se inicie una semana hasta el sábado al mediodía, quienes trabajan de esta forma, otros hasta el viernes en la tarde, y en fin, así la semana laboral no se interrumpe, es la palabra. Feliz día del trabajo, Fulvio. Muchísimas gracias Francis, gracias a Dios por estas primeras horas de este día, primero de mayo señores, el tiempo va rápido, ahorita estamos comiendo lechón asado y coquito, otra vez. Lo coquito tuyo. Gracias a Telenor, canal 10 que nos empalma con todo el nordeste, desde la provincia hermana Mirabal, la provincia de las heroínas, hasta Samaná, la provincia de las playas blancas, las fallenas orobadas y el mármol. También al canal 14 que nos une a la novia del Atlántico, a la ciudad de los cruceros, Puerto Plata, al canal 41 a la olímpica ciudad de la Vega, al 42 a Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. Gracias mil a Televiaducto, canal 17 que nos empalma con la provincia de los presidentes, Spallat, Moca, también al canal 46 que nos abraza con todo Santiago y la línea noroeste y para gran parte de Estados Unidos a través de Canaan en el 1014, para gran parte de Estados Unidos y para todo el mundo, Telenor.com.do. Un abrazo desde mañana a todos los dominicanos que hacen honor a su trabajo, en su trabajo honesto, a su terruño querido, en otras latitudes del globo terráqueo. Vamos a estar brindándole diferentes temas. Hoy vamos a hablar de la crisis en Venezuela y también vamos a tener la entrevista del Café Caliente a Bernabé Matos, Dirección de Información y Defensa de Afiliados a la Seguridad Social. Vamos a seguir hablando de seguridad social. De inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED, que nos dice que para el día de hoy persiste la vaguada en la porción occidental de Haití, que está provocando campos nubosos que producen aguaceros moderados a fuerte en gran parte del territorio nacional, especialmente la parte costera caribeña. No obstante, se arrastra viento del este con posibilidades de lluvias y nubes en las porciones de lo que es la parte norte de nuestro territorio, noreste, sureste y cordillera central. Alerta para María Trinidad Sánchez por posibles inundaciones, desbordamientos de ríos, cañadas, deslizamiento de tierra. Alerta para Sánchez Ramírez, Monseñor Noel, Duarte, La Vega, Hermanas Mirabal, Espaillat. Y se mantiene la exhortación a racionalizar el uso del agua. Para nosotros tendremos un cielo medio nublado a nublado, con posibilidades de lluvia en la tarde y también con sol. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir por el día de hoy, de acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED. Gracias, Fulvio, por el informe del tiempo. Eso nos permite a todos planificar el día de trabajo, las actividades a las que tiene usted planificado asistir, en fin. Y una lluvia buena. Y una lluvia. Aunque no hemos tenido la lluvia requerida para restablecer las aguas perdidas y sobre todo las conservas que se hacen necesarias para la existencia del ser humano aquí en la tierra. Y en especial en República Dominicana. Siendo nosotros una isla, no tendríamos, se supone, razón de padecer de escasez. Pero así es la vida. Nos hemos enfrentado a un progresivo deterioro de nuestros bosques a través del tiempo. Mira, el Día del Trabajador, ¿cómo nos llega o en qué circunstancia recibimos el primero de mayo de 2019? Aún los patronos y obreros no nos ponemos de acuerdo. Hay discusiones por mejores salarios, condiciones. Y de la parte patronal, un intento y una búsqueda que el Estado le acompañe. Porque para mí el Estado ha tenido una pírrica participación en la defensa de los intereses. Tenemos, Francis, los salarios más bajos de América. Así es. República Dominicana. Comparado con el año 1994, figúrense usted. Yo recuerdo cuando me casé en el 91, apenas pagaba de apartamento de una habitación 700 pesos con luz incluida. Sí. En el 94. Ganaba 9 mil pesos. ¿Un dineral? En el 91. No, yo ganaba más o menos. Sí, sí. Siendo gerente de personal de una fábrica en Zona Franca. Ya. Historia patria. Entonces, y alcancé mayor desarrollo que creo que recuerdo que fue aumentado a 11 mil, pero ya por el sector privado. Y en esa época, si pagaba, si ganaba 11 mil, pagaba de casa 700 pesos, obviamente que era más o menos equilibrado y buen salario. Lo cierto es que este día encuentran los trabajadores dominicanos que le han sacado la toalla de los pies, se la han retirado, la alfombra, y lo han dejado con un salario pírrico y también la seguridad social, Francis. Entonces, precisamente, como recibimos todos, la sociedad laboralmente activa, quienes ponemos a funcionar el aparato productivo de la nación. Los trabajadores, el hombre, la mujer de trabajo en el campo, en la ciudad, en la industria, en el comercio, en la farmacéutica, en todo. En salud, como encontramos que el Estado, aún teniendo claro una ley de seguridad social, no interviene y ha dejado a los usos y anchos caminos el manejo del dinero del trabajador. Sin importar la calidad de servicio que recibimos, por lo que generamos y pagamos para tener seguridad, se han inventado la de procurar aumentar los años para alcanzar el retiro. Es que tú no lo recibas y de esa forma no se inspira nadie a seguir viviendo para que al final el propio Estado, quien esté gobernando, siga manipulando los recursos que es de todo y que un sector privado que se ha beneficiado por millones, miles de millones de pesos y incluso con unos beneficios de la seguridad social que nadie nunca imaginó. Y ese dinero, hoy día, en lo que refiere a pensiones, está varado con mucho cuarto el Estado. Y no paga interés a los... Y ahora lo quieren utilizar para qué sé yo, qué cosa... Para todo, lo han utilizado ya, el 80%. Y han pagado, incluso han utilizado de ese dinero para cubrir deuda de lo despropósito que ha hecho este gobierno para su proyecto reeleccionista en el pasado y los endeudamientos agresivos que ha tenido el país. Así encuentra el trabajador el primero de mayo, con esas debilidades que aún no logramos alcanzar satisfacción y que aún no nos ponemos de acuerdo porque se está procurando también que al trabajador las conquistas se le quiten. Bueno, Francia, ese es un tema bien amplio que tenemos que tratar de fondo en otra oportunidad. Vamos a entrar al tema de la crisis en Venezuela que producción nos tiene preparados porque ayer, precisamente, se produjo un levantamiento militar en la base aérea. Entonces, ese alzamiento militar trajo como consecuencia una crisis en Venezuela. Un alzamiento militar en apoyo al opositor Juan Guaidó se diluyó ayer martes. Miren, miren eso. Se diluyó ayer martes. Pero fue de forma... Los militares en contra de los militares, los militares en contra del pueblo. Eso fue terrible. Ayer martes se diluyó al no lograr la expulsión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien el alto mando reiteró nuevamente lealtad pese a un ultimátum de Estados Unidos. Pero te fijas en la forma, salud, monstruosa, en que se desplazaba esa tanqueta, arrollando inmisericordemente a ciudadanos... Periodistas, todo el que estuviera ahí. Y arrolló a uno. Ese fue el primer saldo. El muerto de ayer fue arrollado. Mientras un compañero gritaba que fue destrozado. Porque Maduro incluso le dio orden que tiraran a la población. Bueno, lo que pasa es que el que no tiene control ni de su propia vida es agresivo y definitivamente imparte desgracia. Un grupo... Y es lo que yo quiero que me expliquen los que son defensores. Si no ha logrado ser el líder real del pueblo venezolano y de su economía propia, ¿qué se puede esperar? Bueno, un grupo de insurrectos... Vamos a escuchar las declaraciones de Juan Guaidó. Pidió asilo... Ayer. ...en la embajada de Brasil en Caracas, mientras Leopoldo López se refugió en la de Chile con su familia. Junto... Bueno, esto trajo serios problemas, Francia. Serios problemas. Ellos están en Chile y otros están en la embajada... Bueno, Chile los recibió como... Chile los recibió como... Como huésped. Pero ya a final de la tarde se confirma que Leopoldo López y su familia se encuentran en la embajada de España. Porque entendieron que de forma voluntaria, entendieron que ya estaba... Habían otros huéspedes y prefirió ir a la embajada de España, que también son de las embajadas y de los gobiernos que han reconocido al gobierno interino de Juan Guaidó. Pues vamos a ver si tenemos las declaraciones del líder Juan Guaidó. El que llegue a Miraflores por la violencia será derrocado por la violencia. Entonces estaremos en un juego perverso. Convocamos a todo el pueblo en todas las calles a exigir y a continuar con la operación de libertad, a continuar con el cese definitivo de su ocupación. Estamos esperando por los legales soldados de la paz. Estamos esperando sin duda alguna por las fuerzas armadas. Hoy Maduro no cuenta con las fuerzas armadas, es evidente. Hay una ruptura total. Lo vemos en el 5 de enero por cierto, en la cadena de manos. Como la declaración del general Padrino López, y ya escuchamos la de Guaidó al final. Yo creo que la crisis en Venezuela, y me preocupó mucho que ayer no tuvieran los resultados esperados, pero era lo que debía de suceder hoy, el primero de mayo. Llamando a los trabajadores a asistir con sus uniformes, a llenar las calles. Y hoy debe estarse produciendo la continuidad de lo que se inició ayer, que es el proceso de libertad, como ellos lo han llamado, en Venezuela. De Estados Unidos, el Departamento de Estado estableció que Maduro se encontraba presto a ir a Cuba. En el día de ayer, en la mañana de ayer, y que fue evitado por el gobierno ruso, quien lo hizo permanecer en su territorio, y que ya a las horas del 9 de la noche, reaparece Maduro luego de 15 horas de procesos en Venezuela. Es interesante el proceso que se ha venido dando, pero también un tanto para mí frustratorio, que no tengan los resultados esperados, porque es como si fuera que se desinfla el ánimo libertador que ayer se planteó en Venezuela. Mientras tanto, también es prudente. Es un poco extraño, porque ya aventurarse a esa decisión de ayer, eso quería decir que tenían los cabos sueltos bien amarrados, estaban los acuerdos ya estructurados, y los militares de Miraflores, el alto mando echó para atrás. Pero había militares de alto mando que estaban de acuerdo. Y ese militar, Padrino López, que sale ahí hablando, que la libertad no se consigue con la fuerza, que si vienen a Miraflores por la fuerza van a encontrar resistencia de fuerza también, ese que sirve de vocero, declaraciones de ese general, dentro de su misma tropa hay militares que quieren la libertad de Venezuela, y del alto mando militar también, y echaron para atrás ayer. Se asustaron y echaron para atrás. Vamos a ver qué sucede hoy en Venezuela con este proceso de libertad. Ya el pueblo está en la calle, fue llamado por Juan Guaidó, y Leopoldo López, y esto continúa. Ellos esperan que los militares que se resistieron, pues tomen la decisión definitiva de apoyar al pueblo venezolano. Y estas imágenes, Francia, han recorrido el mundo entero viendo estas tanquetas cruzando por encima de los venezolanos. En el día de ayer también, tanto en Miami como en República Dominicana, se presentaron los ciudadanos venezolanos en el exterior, dando apoyo a este alzamiento cívico-militar, diría yo, porque eran civiles y militares juntos, que por el momento está en observación y que han dado respaldo al gobierno y terino de Juan Guaidó. Esto en apoyo a lo que está sucediendo en Venezuela. En el día de ayer vimos la población venezolana en República Dominicana frente a la embajada pidiendo el retiro del embajador de Maduro. Ese es otro caso. Aquí está el embajador de Maduro. Entonces, en una definición rara de doble acción, se pudo observar la ambivalencia del Estado Dominicano en un momento respecto a Venezuela, puesto que si ya ha estado dentro de la coalición de países que reconoce el cambio que debe existir en Venezuela, uno se pronuncia acerca de la relación diplomática con los representantes de Maduro en el país, que han permanecido en su embajada y a la vez teniendo uno de los puntos más engorrosos que yo sé que tiene el gobierno dominicano, que fue el haber asumido una relación un poco abrupta con el gobierno de China. Que hoy cumple un año, ayer. Bien. De China. Y que China, teniendo sus intereses en el mundo y en la ruta de la seda y en la procura de los mercados, enfrenta situaciones con la economía más poderosa que a pesar de que tienen una relación de soporte financiero, Estados Unidos y China, Estados Unidos es el que sabe operar el imperialismo y la economía imperialista en todo el mundo. Y de hecho, el Caribe ha sido principal socio de Estados Unidos. Esto es un ingrediente que pone entre la espada y la pared al presidente porque uno ya de sus socios fundamentales, como es China, teniendo intereses encontrados con Estados Unidos, Estados Unidos totalmente distante de lo que piensa China en respecto al mercado y ahora en la política respecto a Venezuela. En ese caso, respecto a Venezuela, Francis, Dominicana tiene que tomar una decisión definitiva. Él no puede estar, el presidente y la diplomacia dominicana no puede estar entre Luque y Juan Medina, entre el dios y el diablo. Tiene que decidirse. Tiene que definir. Tiene que definir esa relación. O mantiene el embajador de Maduro y dice que Maduro es el presidente del gobierno. El gobierno legítimo. O le da el apoyo a Juan Guaidó. Tiene que definirse. Estoy de acuerdo. Porque es una decisión que pone entredicho lo que son las relaciones diplomáticas entre un país y otro. Esa parte, los países, por eso es que yo he criticado muchas veces la política exterior dominicana, que es una política de chavacanería y de postín y de fotografía. Y de botellas. Y de muchas botellas, porque aunque se ha denunciado y se han hecho grandes, yo diría largometrajes de reportajes, Nuria, Alicia Ortega y demás. No ha valido. No ha tenido efecto. Ni caso le hace. Que precisamente son de las cosas que yo he visto, que la oposición no hemos podido inteligir un plan que el gobierno siente en un momento la necesidad de detenerse y analizarse y analizar las cosas para tomar mejores decisiones. Y es por ello que se requiere de una coalición de fuerzas productivas, de política y en fin, de todos los dominicanos para evitar los desvaríos y ayudar al gobierno a que tome mejores decisiones. Esa parte y lo que está viviendo Venezuela esperamos, por demás, que haya una definición y que haya una definición favorable ganar-ganar en un momento de crisis, que aunque es poco difícil lo que estoy pidiendo, pero que haya una definición, porque eso esperamos. Mientras tanto, todos los países de América y sobre todo los países que procuramos vivir en democracia y respetando las instituciones que nos rigen. Bueno, gracias por continuar con nosotros aquí en De Mañana y decirle a todos los amigos televidentes que siempre han estado con nosotros que nuestra compañera Raquel Ortega ya estará fuera del programa y ya tendrá otros propósitos de realizaciones personales y también otras intervenciones dentro de la misma planta televisora. Y ella ha enviado una nota de gratitud para todos nosotros, para ustedes, para compartir esa gratitud. Durante casi una década, ustedes me han permitido ser parte de De Mañana y de sus vidas. Día tras día, de lunes a viernes, la buena vibra de fidelidad me han comprometido con tanta profundidad que ahora me aguijonea lo más profundo de mi alma, el solo pensar en la obligación de zarpar para navegar por mares distintos. Quién sabe si procelosos rumbo a otras metas impuestas por la vida del ser humano. Hoy les informo que por causas ajenas a mi voluntad me veo precisada a dejar de mañana un programa que hice mío desde el primer día sin importar tempestades laborales y hasta familiares. Me voy con la satisfacción plena de haberlas respetado a rabiar a través de mis comentarios documentados con estricto apego a la ética periodística y a la responsabilidad social de informar con veracidad. Si en algún momento les herí con mis palabras, les pido perdón. Nunca fue la intención, porque desde esta profesión que he aprendido en la academia solo me ha animado el ayudar a construir una sociedad justa, preñada de bienestar una sociedad donde la corrupción de chiquitos y grandes no sea paradigma una sociedad en paz, que ame el diálogo y la solidaridad y destiere los vicios que la destruyen donde la estatura de una persona no se mida por el oro de sus arcas sino por su moral, su honradez donde la doble cara no abunde tanto Difícil la despedida, pero ha llegado el momento de partir A todos mis compañeros, gracias Unos y a otros, con sus actitudes diferentes ayudaron de alguna manera a templar esta profesional que no termina aquí su carrera Gracias mil a Telenor porque durante todo este tiempo me han servido de plataforma para afianzar mi carrera Un abrazo fuerte a ustedes, queridos telespectadores por su paciencia, sus palabras de aliento su fidelidad a toda prueba Nos veremos en otro horario, en otro proyecto Con el mayor respeto, Raquel Ortega Bueno, buenas realizaciones Raquel Te extrañaremos Le auguramos mucho éxito a nuestra compañera Raquel Ortega Vladimir Paula Ya se escucha la música de Vladimir Paula Buenos días Vladimir Buenos días a ustedes y a todos los amigos televidentes que están en sintonía con nosotros a esta hora del día Buenos días Francis, buenos días Julio Buenos días hermano Buenos días aquí presente, adiós las gracias Y aquí desesperado por escuchar tus noticias Ya voy, ya voy Y hoy con un sentimiento encontrado por la ausencia de Raquel No, pero Raquel sabemos que donde quiera que esté, verdad Lo más importante es que es una gran profesional Forma parte de nuestra familia Telenor Seguirá siendo Y como usted acaba de decir, verdad Algunos movimientos Raquel entonces formará parte ya de otro En lo delante de otros espacios de nuestra empresa Así que todo tranquilo Porque lo que son los fanáticos de Raquel Podrán verla ya en otro horario Tal y como ella decía Así que seguiremos viendo que es lo más importante y apegado Sobre todo a un trabajo profesional del periodismo Como ella siempre lo ha sabido hacer Qué bueno Miren Bendiciones Inmediatamente vámonos a las noticias en el ámbito internacional Maestros y estudiantes Reanudan protesta por reformas en Honduras Cerca de 4.000 maestros Estudiantes Y empleados de hospitales públicos Hondureños Retomaron ayer las protestas Contra un paquete de reformas Aprobadas Así que ahí vemos las imágenes de las manifestaciones Veamos Los dos proyectos Que eran lesivos a los intereses del pueblo Ya se eliminaron Ahora Vienen los estilos más grandes Que es sacar a Orlando Sacar al dictador Bueno ahí está La actividad La protesta realizada En Honduras Maestros y estudiantes Continúan las manifestaciones De Honduras pasamos a Argentina Huelga y marcha por políticas económicas Del presidente En Argentina Una huelga nacional con una marcha masiva en la capital Convocada por sindicatos opositores Se desarrolló ayer en Argentina En protesta Por las políticas económicas A seis meses de las elecciones presidenciales Adelante Ahí vemos imágenes Del mandatario En Argentina Señores Las manifestaciones Continúan por allá En ese país Así que Los argentinos también Se tiran a las calles En esta huelga nacional Bueno Ahí está En el ámbito nacional Se entrega joven Buscado por agredir A una mujer Y varias niñas En una cancha Esto fue en Santiago Se trata de Julio Bustamante Alias Piquete Se presentó ante la fiscalía de Santiago Así que Ahí vemos las imágenes En el momento en el que ocurrió El altercado Señores Y ahí está cuando se entregó Adelante Ahí está el momento De presentarse De presentarse Verdad Ante la fiscalía Y de entregarse Este hombre Acusado De cometer Ese hecho Miren señores Niño de cuatro años Desaparecido Al caer En río Yuna Un niño de cuatro años Se encuentra Desaparecido Tras caer Tras caer a las aguas Del río Yuna La tarde de ayer En un paso Por la comunidad Las carreras Del distrito municipal Las coles Esto fue en Arenos Así que Se trata De Justin Sánchez Vázquez Quien supuestamente Se encontraba Con otro niño Pescando En la orilla Del caudaloso río Y resbaló Oh Dios Ahí vemos Las imágenes Del infante Dios mío Caramba Que lamentable Este hecho Justin Sánchez Vázquez Fuerza Para sus familiares Y que Este niño Pueda aparecer Dios mío Caramba Afiliados De la ARS Humano En esta ciudad Expresan Su preocupación Ante suspensión De la cobertura Adelante Bueno Nos sentimos mal Porque ahora Él está enfermo Porque de la presión Y no le quieren Dar los medicamentos Dice que no Que si Ligo ahí tienen ellos Grandísimos No sé Ha de haber herido Claro ¿Le preocupa a él? Claro Sí ¿Por qué le preocupa? Al por Con eso que uno compra La patilla Claro Y va el médico Mal Claro Que se preocupara ¿Qué tiene mucho Que me esté informada En las redes sociales A ver qué se puede hacer Porque Ellos dicen que En la mano a un mano Que a todos los seguros Estoy un poco preocupada Porque tú sabes Que cuando uno Tiene niños Y esas cosas Pues uno se preocupa Bastante Entonces por ejemplo Yo que tengo Una bebé pequeña Estuve muy interna Hace cinco días Y Es muy difícil Para nosotras Claro Muy preocupada Porque imagínate Uno que tiene niños Y son muy intredecibles Se enferman Uno tiene que Buscársela Están los afiliados De ARS Humano Estuvimos en la oficina Aquí en San Francisco De Macorís De esta ARS Ayer Su directora O encargada Decía que no Tenía las órdenes Para ofrecer Algún tipo de información Sobre la situación Sin embargo Como pueden observar Pudimos conversar Con algunos De los afiliados Y ya ustedes Escucharon Las preocupaciones De estos Protestan Frente a Palacio De Justicia En esta ciudad En contra De garantías Económicas En casos De violencia De género Este grupo De feministas Desde la provincia Hermanas Mirabal Llegó hasta San Francisco De Macorís Apostadas Con pancartas Con consignas Por esa causa También les acompañó Jaime David Fernández Escuchemos En principio Nosotras tenemos Esta campaña Desde nuestra provincia Hermanas Mirabal Y todos los meses Nos estamos manifestando Ya nos manifestamos En Santo Domingo Frente a la Suprema Corte de Justicia Y no descansaremos Hasta que el sistema De justicia No aplique leyes Con perspectiva De género Hasta que no se respeten Las leyes En favor de las mujeres Estamos aquí firmes Apoyando esta gran Iniciativa Que han ejercido Todas las instituciones De la provincia Hermanas Mirabal Pero que no se Estamos trasladando A cada territorio Como una muestra De que una golondrina No hace verano Pero entre todas Podemos lograr Que este mal Que aqueja No solamente A la provincia Hermanas Mirabal Sino a todas las sociedades De la República Dominicana Pues que nos sumemos Que nos abracemos Y si los jueces No consideran Que es grave El delito De golpear a una mujer Entonces estamos Revictimizando Y poniendo En mayor riesgo La vida de las mujeres Toda la sociedad Debe movilizarse Para que los jueces Impongan Realmente el criterio De que la violencia De género Es un crimen grave Es un delito grave Ahí están las declaraciones En medio de la actividad También de Jaime David Fernández Mirabal Así que ahí está La parada cívica En el palacio Aquí en San Francisco De Macorís Tres niños heridos Tras desplomarse Techo de una escuela En Cotuí Impactante señores El hecho ocurrió En la comunidad Del Platanal Los infantes Resultaron heridos Mientras Se encontraban En la escuela Matías De acuerdo a la denuncia Realizada Vemos las imágenes De los niños Oh Dios Miren esto Al desplomarse Prácticamente el pañete ¿Eh? Al lugar se presentaron Padres y madres De los menores Al enterarse De la situación Hasta el momento No se han ofrecido Mayores detalles En torno a la situación ¿Qué refleja esto? Vicio de construcción Señores Terrible Y gracias a Dios Que solo fue el pañete Que se desplomó Imagínense ustedes Mírenlo ahí Algunos de los infantes Heridos Increíbles señores Fueron trasladados A centros Clínicos Para recibir Las atenciones Correspondientes El agua Número uno En consumo En preferencia De todos Los nordestanos Es Agua Randy Light 100% purificada Con sistema Osmosis Porque es Tan dominicana Como tú Llámenos Al teléfono Que aparece en pantalla Para servicio a domicilio Porque no es lo mismo Un botellón de agua Que un botellón de agua Randy Light Exquisita Consúmala usted también Y ahora tenemos Nuestra nueva presentación De la fundita Por tan solo Cinco pesitos Que bueno No hay tiempo para más Bendiciones Gracias por habernos Permitido llegar Hasta sus hogares Feliz inicio Del día Y resto también Francis Pulvio Es todo por el momento Vuelvo con ustedes Gracias Vladi Por tu informe De noticias Y muchas Internacionales Hoy día Del trabajador En protesta Tanto en Honduras Como en Argentina Eso de Honduras Va a llegar largo Los hondureños Se caracterizan Por protestas Fuertes Cerca de 4 mil Maestros Estudiantes Y empleados De hospitales Públicos Hondureños Retomaron ayer La protesta Contra un paquete De reformas Aprobadas Fue un paquete Que aprobaron De reformas Que afecta A los estudiantes Y a los profesores Hay que entender Que los gobiernos Asumen posiciones Inversiones Que a la corta O a la larga Desconocen O dejan De lado Sus compromisos Fijos No está pasando A nosotros Si Esto que está pasando En la escuela De Cotuique Hay que Hay que Criticarlo Con todo Y la revolución Educativa Y el 4% Por encima Que te parece Cuando tenemos Gobiernos Que cumplen En base A complacencia Para agenciarse De forma directa Popularidad Y no porque Se esté trabajando Conforme a un Proyecto De nación Que vaya Encaminado A establecer Un régimen Un sistema Y una infraestructura Eso le está pasando Honduras Le está pasando A Argentina Mira Estos casos Que se están dando De protestas Y cosas Vienen arrastrados Precisamente Con lo que tú dices Ese tiempo Que se tiene De gobierno Irresponsable Tú sabes Lo que es El gobierno Recaudar 100 pesos Y tener Que dedicar 50 pesos Para pagar Deudas E intereses 51 51 Para pagar Deudas E intereses Pero lo grave De Francia Que nosotros Vendemos 10 pesos Al exterior Y compramos 20 La balanza De pago Un déficit Tremendo Comercial Un déficit Comercial Tremendo Entonces ¿Cómo puede Estar un hogar Que venda 10 Y compre 20 Y coja 100 prestados Esa es la Situación del país Entonces Es una Esto va a explotar En cualquier momento Como está sucediendo En Argentina Y en Guatemala Discúlpame Julio Vamos a permitirle Saludar A un amable Televidente Que contacta Esta mañana Buenos días Buenos días Buen día Sintiendo la partida De Raquel Pero esa es la vida Licenciado Miguel Martínez Ah Miguel ¿Cómo está? Yo quiero hacer un aporte Respecto al desastre Diría desastre Porque no No está previsto No No Permitirse que se ve Yo le estoy diciendo A ustedes Yo he llamado A intervenir En otros momentos Ese es el común Denominador De la mayoría De las escuelas La que no se le va Ya es el pañete Se le va a ir Se están Por ejemplo Yo trabajaba Está filtrando Y la varilla Va corollendo Poco a poco Y no va a ser el pañete Va a ser el desplome Del techo Que Dios libre Eso es van Y miden Y evalúan Y vuelven Y miden Yo no estoy ya En la escuela Y en lo que va De enero Acá han ido Ustedes pueden ir Por ahí Precisan Hay dos Tres o cuatro A medir Ahora esta semana Estaba Estaba tomando fotografía El supervisor De los guardianes Estaba tomando Oiga bien El supervisor De los guardianes Tomando fotografía De la condición física De la escuela Pero el otro día Andaba la señora Directora regional Con un equipo De Santo Domingo Muy nutrido Por cierto Enorme Con muchos burtos Y muchos asuntos Entonces Ese es el común denominador Yo entiendo Que aquí ya hay que hacer El cambio Para ver si esto Si esto realmente Da un giro diferente Esta gente No van a hacer nada Porque yo entiendo Que si es fulano O si no es fulano Es fulano Los dos padres de la patria Los dos benefactores Los dos elegidos Don Danilo Y Don Lionel Si no es uno el otro O si no el país Se va a pique Entonces Hay que hacer el cambio Para ver si las nuevas autoridades Pero un gobierno Que venga con algo propositivo Un gobierno del pueblo Con la unidad del pueblo Muchas gracias Miguel Gracias Miguel Por tu aporte Gracias Miguel Por tu aporte Esos tres niños Que fueron heridos En esa escuela De Cotuí Por el desplome De ese techo Francis Si Yo quiero ver El seguimiento Que se le va a dar Psicológicamente A los niños No solamente a esos tres Sino a todos los niños Para asistir a un Para asistir A un plantel A una aula Pero esto es tan grave Que uno lo que hace Es como enmudecer Quiere decir tantas cosas Que no encuentra ni que decir Ustedes saben lo que es Estar usando Grave Casi 900 mil millones De pesos Señores Del presupuesto nacional En siete años Del cuatro por ciento Y tener nosotros Escuelas que fueron Intervenidas Recientemente Ya desplomándose El techo Ya destruyéndose Ya acabándose Por la mala calidad De los materiales Que usan Por los sobornos Que tienen que pagar Para poder cobrar Y también para poder Entregarle El último pago Esto es tedioso Esto es malicioso Esto es abusivo Asqueroso ¿Cómo es posible Que los recursos Del pueblo Se inviertan De una manera Tan irresponsable Que ni siquiera Se garantice La calidad De la construcción Y estos planteles Ecolares En una zona Sísmica En un país Sísmico En un país Con problemas Serios De estructura Sembrándose Por todos Los lados Sin Ni siquiera Tener Miramiento A las consecuencias Que pueden ocurrir Luego Poca cosa Ha ocurrido Poca cosa Ha ocurrido Donde se tienen Que poner alambre 10 ponen 16 Donde tienen Que poner 10 varillas Ponen 8 Donde tienen Que poner 20 fundas De cemento Ponen 10 Porque tienen Que dar Porque tienen Que entregar Porque tienen Que repartir En este sistema De corrupción De impunidad Y nadie cae Y hay mafia Para las cocinas Que se asignan Y hay mafia Para los cobros Y hay mafia Para las construcciones Y también Para cobrar Tienen que pagar Tenemos otra Otra llamada Buenos días Buenos días Pero yo me imagino Que estos ingenieros Tienen que estar presos ¿Verdad que sí? ¿Y por qué no los veidores Y el mismo O los mismos Ministros de Educación Y los mismos funcionarios Sí, sí Y los supervisores Todo, todo Todo junto Bueno, gracias Porque por cada obra Se cubica Y se tiene que pagar Mira, este país Yo he dicho Que debe de tener Colocado en activo El botón de pánico Cada vez que vemos Noticias de esta naturaleza Lo que se invierte A diario En millones de pesos Para promocionar Una revolución educativa Que no alcanza La media Porque nosotros Estamos Evaluados Internacionalmente De 138 países Nosotros tenemos El fabuloso Puesto 138 No, que no hemos mejorado Ninguno de los índices Francis Y cada vez vemos Y un millón 700 mil pesos Diario Francis Y esta gente Empeñándose En llevar Promoción Desmedida Sin resultado Apañando Ocultando Esto Que muchas veces Y como Dios Ampara a estos niños Mire que Mire que tristeza Mire que tristeza Donde ellos entienden Que están seguros Donde hay Calidad Donde Mínimamente Se les entrega Enseñanza Que reciban De golpe De sorpresa Un golpe En la cabeza Dios mío Y gastando Dios los libres Y gastando Un millón 700 mil pesos Todos los días En anuncio Hablando de una Reforma educativa Ese botón De pánico Tiene que Advertirse Y analizarnos Todo Y hay dos Informaciones Que yo quiero Comentar Es la bien Dirigida Campaña Ante El ministerio Público Y la judicatura Por parte De Violencia De violencia De género De Salcedo Que se une Violencia de género San Francisco En apoyo A suspender El aceptar Un mecanismo Legal Para los Procesados Por el tema De violencia De género Y que producto De su Eh Acción Se ve Envuelto En la justicia Y con lo cual Mediante Un mecanismo De sostenerlo Asistiendo A la justicia Se le pone Una garantía Económica Cesa la prisión A su vida Cotidiana En libertad Este grupo Advierte Que debido A ese Mecanismo Que facilita La libertad A los Agresores Luego Esto Concluyen En su Gran mayoría No todos Agrediendo Y en muchos Casos Quitando La vida A sus Ex-parejas Y eso Hay que Analizarlo Y de cierta Forma Ponerle Atención Porque Serían Mecanismos Proporcionales A los Hechos Y como Es una Garantía Tanto Para el Imputado Como para La víctima Constitucional Y sobre todo Para el Imputado Que le Ofrece Este Sistema De garantía Que la Libertad Es la Supremacía Y que la Excepción De la Regla Es la Prisión Se entiende Que las Medidas A tomar Para Violentar Un Derecho Fundamental De la Libertad Tiene que Estar Justificada Y garantizada De que Este No va A lesionar Nuevamente A su Víctima Y en el Otro Extremo Veo La entrega Del joven Que yo En lo Particular Cuando vi La acción De este Joven Regar Petróleo Encima De la Encima De la Pintura De la Cancha Y agredir A la Entrenadora De niñas Que se Pusieron En pánico En ese Instante Este En un Esfuerzo Injustificado Hace Creer Que es Un Gran Deportista Y que Lo que Procura Es Tener Un Espacio De jugar Básquetbol Que en ese Momento Lo ocupan Un Grupo De Niños Y Adolescentes Que Él Convirtió En Pánico Ese Escenario Y yo Le puse Y la Violencia Que expresó Ahí Y la Violencia Y sobre todo Yo Reseñé En la Información Que creo Que del Periódico El Nacional Digital Muchacho Pide Pide Perdón Y dedícale Mil Hora Horas Al Servicios Al servicio Público Y Mejórate Mejórate De carácter Mejórate De De esa Agresión Por eso Contrasto Este Este es Un Prospecto Agresor De pareja Se nota Su forma Que lo hace Porque no advirtió Que era una dama La entrenadora Y quiso Hacer valer Un derecho Rompiendo Todos los esquemas De respeto Y límite Que puede Tener un individuo Por eso Hago la referencia Tanto Del caso De solicitud Para que se Suspendan El trato Legal Que tienen Los imputados De violencia De género Que luego De presentar Una garantía Económica Impuesta Por el juez Logran la libertad No porque Se hayan reformado Pero esa es Una etapa Muy primaria Y lo que se procura Es que este individuo Permanezca afuera Y reflexione Para que no vuelva A cometerlo La agresión Y que no termine Siendo juzgado Y condenado Puede resolver En el trayecto Desistir De sus acciones Violenta Y entender Que ya Su relación Terminó Y no tiene que Agredir a nadie Y buscar Que bastante Gente Habemos en este mundo Así es Por otra parte Afiliados A ARS Humanos En San Francisco De Macorís Expresan Su preocupación Por la suspensión De la cobertura Y no es para menos Aquellos que tienen Este Aunque Ya tengo entendido Que llegaron A un acuerdo Con la asociación médica Con el colegio Médico dominicano La aseguradora ARS Humano Pero no es para menos Estar preocupado Que usted tenga Un seguro Que usted está pagando Y de buenas A primeras Vaya a requerir Esos servicios Y le digan No Aquí no podemos Darle estos servicios Imagínese usted Tantas personas Que necesitan De su salud Necesitan Sus medicamentos Necesitan Sus consultas Bien Entonces Decirles Amables televidentes Que En El día de hoy Estamos celebrando El día del trabajador Porque Aunque lo recibimos Antes de ayer Hoy es Primero De mayo Y le vamos a Mantener Informado Con todo el contenido Y desarrollo Que tenemos Esta mañana En De Mañana Bien Gracias por Comenecer con Nosotros Aquí en De Mañana Y a raíz De las Actividades Que tuvo El PLD El domingo Varios Exponentes De la Corriente Del presidente Danilo Medina Han estado Alternando El éxito De esta Actividad Que se hizo El domingo Pero no Hemos Escuchado La voz De los Autorizados De la Parte De Leonel Fernández Reina Así que Como Programa Democrático Libre Para que el Pueblo Se pueda Edificar Vamos a Escuchar Que dice Juan Comprez El exponente De Leonel Fernández Acerca de La actividad Del domingo Escuchemos Como le Responde A sus Compañeros Nosotros Somos Del equipo De Leonel Fernández Provincial También Tenemos Responsabilidades En el Congreso Porque usted Sabe Que en el Congreso Que estamos Librando La batalla Esta batalla Que nosotros La hemos Denominado Una batalla Patriótica Por Por el Respeto A la Constitución Y Y quien Está encabezando Esto Precisamente Es el Compañero Leonel Fernández Como una Expresión No que Eso Es Algo De Él Porque Él Lo que Dice Es Y lo que Sostiene Que lo Que se Está Defendiendo Es Una Causa Una Causa De Principio Hicimos Hicimos Una Reforma Profunda A la Constitución En el 2010 Y entendíamos Nosotros Que la Perennidad De Esta Constitución Que se Proclamó El 26 De Enero De 2010 Era Una Constitución Que podía Perdurar Por 30 Años Sin embargo 5 años Después Ya La Estábamos Reformando Para Beneficiar A una Persona Un Solo Artículo Y Ahora Se Quiere Volver A Hacer Lo Mismo Yo Creo Que Es Un Irrespeto Al Pa Y Por Eso Nosotros Estamos Defendiendo Y Nos Pueden Ofrecer Los Millones Que Ofrezcan Que Dicen Que Están Oferdando Porque Eso Nunca Sale Gratis Nunca Sale Gratis ¿Usted Cree Que Sale Costoso Una Reforma Constitucional Bueno Con Lo Que Uno Oye En Los Pasillos Las Cosas Parecen Que Pueden Tornarse Bien Bien Costosas ¿De Cuánto Estaríamos Hablando De 25 30 Millones 35 Millones Y Hasta Un Millón De Dólares Por Cabeza Para Probar Cabeza Parece Así En El Caso Mío Pueden Buscar El Presupuesto Entero De Estados Unidos Y Defiendo Ese Príncipe Bajo Ninguna Circunstan Nosotros Cedemos Ni Que Haya Ningún Tipo De Acuerdo En El Partido De La Liberación Dominicana Porque Muchos Hablan De Que Tienen Mayoría Pero Mayoría Tienen En Cúpula La Base Del Partido Un 70% De La Base De Este Partido No Está De Acuerdo Con Diputado Sobre El Acto Recién Pasado La Semana Pasada Se Habló De Que Existieron Mucho Tipo Depresiones Al Empleado Público Para Existir Y Que Se Estaba Pagando De 500 Pesos Transportes Y Ese Tipo De Cosas No Puedo Comprobar Nada De Pero El Estilo De Este Tipo De Actividades Parece Que Va Con El Mismo Patrón No Obstante Yo Soy De Los Entiendo Que Ellos Tenían Que Hacer Algo Porque Nosotros Tenemos Un Año Trabajando Haciendo Actividades Leónel Ha Vendido Tres Veces Ha Recorrido La Provincia Entera Y Ellos No Hacían Absolutamente Nada Por El Costo Que Le Haya Salido Yo Creo Que Ellos Hicieron Lo Que Tenían Que Hacer Que Opinión Que Costo Más O Menos No No Tengo Ni idea Su Opinión Sobre Las Usted Usted Puede Hacer El Papel Del Ridículo Y No Pasa Nada Ahora Porque Usted Si Esta Joven Tiene Tiempo De Recomponerse Pero Un Señor Ya De De Temo Yo Creo Que Debiera Respetarse Cada Día Que Pasa Su Figura Está Diluida A La Mínima Expresión Y Más Después de Pasar Por Ese Proceso Tan Vergonzoso Que Pasó Con Odebrecht Yo Tiene Y Dejarse De Estar Haciendo El Papel Del Ridículo Entiende Que Es Un Papel Ridículo Pero De Ridículo A Grado Extremo Sin Necesidad Porque Un Señor Demasiado Mayor Ya Que Cree Que Puede Dijar Dijar Ser Presidente De La República Diputada Entonces Usted Entiende Que La Reelección Está Montada Usted Entiende Que Nosotros Estamos Vigilantes Porque Tenemos Un Compromiso Con Este Pueblo Que Denunciar Al Que Se Venda Y Denunciar Al Que Compre Porque Ya Está Bueno De Que Nosotros En Ese Congreso Nos Tilde De Que Todos Somos Charlatales Y No Es Así Vamos A ver Si Es Verdad Que Hay Hombre Con Con Material Colgante Suficiente Para Enfrentar Todo Ese Tipo De Cos ¿Están Decididos Ustedes Hacer Cualquier Tipo De Lo Que Tengamos Que Hacer Para Que Eso No Pase Bajo Ninguna Circunstancia Porque Entendemos Que Es Un Irrespeto Al Pueblo Y Entendemos Que Es Un Irrespeto A La Historia Y Que Es Un Irrespeto Al Pueblo Político Dominicano Y Escuchamos La Palabra De Juan Compres Ahí Están La Posición De Juan Compres Que Entre Otras Cosas Toca Parte De Lo Que Yo Tocaba Al Principio En Mi Tema Respecto A Los Peligros Y A Los Abusos Del Poder Esperamos Que La Población Entienda Que No Es En Contra De Relección En Contra No Es De La Constitución Que No Se De De Estar Tocando Cada Vez Que Le Venga Gana Un Grupo De Lo Contrario Las Reglas De Juego Se Nos Van A Variar Cada Vez Que Le Venga La Gana A Esos Grupos Y Aquí Hay Grupo De Poder Que Fue En El Contexto Recordando Balaguer Que Aquí Hay Gente Que Tocando Una Sere De Facilidades Que Balaguer Dijo Pero Esto Es Un Despropósito Eso Es Pensar Que Es Un Pedazo De Papel Esta Gente Están Pensando Que Un Pedazo De Papel Saludar Ya Al Final A Josefina Tejada Quien Nos Manda Una Foto Dice Buenos Días Para Que Me Feliciten A La Gemela A Las Gemelas Que Están De Cumpleaños Hoy Bueno Felicidades A La Gemela Cumplan Muchos Años Más Ahí Están Las Gemelas Si Son Igualitas El Que Termina 0490 Wey Nos Saluda Y Nos Deja Un Audio Ya Lo Escucharemos Gracias Por Estar En Sintonía Hemos Cumplido Por Este Día Primero De Mayo Trate De Ser Prudente Al Salir A Las Calles Y Al Hacer Las Actividades De Este Día Julio Así Es Deseándole Un Feliz Día Y Nos Vemos Mañana Nuevamente En De Mañana book J Dile Las De